Vamos a ir a una decisión que han tomado los europeos, la Unión Europea específicamente, que ha decidido endurecer la política que lleva adelante para combatir el plástico. Esto está vinculado un poco con lo que uno conoce como datos o que uno puede ver como imágenes a través de lo que recorre el mundo, el peligro que significa el plástico y el daño que le hace al ambiente. Lo cierto es que ha tomado esta resolución de que en el 2021 se prohíba el uso de plásticos y lo decíamos recién en los títulos, hay lugares donde obviamente se utilizan con más frecuencia como es por ejemplo los lugares de comidas rápidas y es ahí donde están apuntando, pero no es el único lugar donde lo hacen. Para hablar en detalle de qué se trata tenemos a Gabriela Luque, Secretaria General del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, estábamos viendo cómo de alguna manera quieren avanzar en esto de terminar con el plástico y sin duda es un paso gigante, teniendo en cuenta que el plástico representa muchísima comodidad para todos. Es un paso gigantesco que están dando desde la Comunidad Económica Europea y es un ejemplo a seguir en cuanto a la valentía de poder llegar a vislumbrarlo como el problema ambiental que representa y como el desafío para la sociedad actual mundial con las comodidades y el confort que representa poder vivir en este mundo de plásticos. Una salvedad también es que este gran paso que da la Comunidad Europea para el 2021 no es para todos los plásticos, sino que están estipulados una suerte, un listado de plásticos que representan la posibilidad de tener otras alternativas de uso. Pero bueno, es un primer paso tendiente a poder dar un giro importante enfocado más que nada en esto de repensar el consumo. Tal cual. Porque ese es el objetivo, es repensar el consumo y el pensar una sociedad que sea una consumidora responsable y sustentable. Claro, cuando uno ve la información y justamente vale tu aclaración, decía bueno, el plástico, no sé, en un envase en donde nos sirven comida, está bien que se radique, pero pensamos también que se utiliza el plástico a la hora de hablar de la salud. Entonces, bueno, ahí las medidas serán diferentes. Serán diferentes, por supuesto. También el plástico tiene ciertas características microbiológicas y de aislación que son beneficiosas para trasladar ciertos productos. En el caso de la resolución de la Comunidad Europea, establece ciertos productos que realmente, si uno los piensa, lógicamente son innecesarios. El listado incluye desde pajitas, desde las cañitas, desde los palitos para sostener los globos, desde... La especie de cucharita esa para revolver. Todos los cubiertos, todos los cubiertos. Los platos descartables y también un elemento que aquí, en esta región, es muy utilizable, que son todas las bandejas de tergopol y los recipientes de vaso, cuando vas a tomar un café... Que te dan el vaso descartable. Que te dan el vaso. Todos los elementos de tergopol para nosotros, en criollo, digamos, esos están en la lista como uno de los principales. Y esto es, de alguna medida, un gran paso porque se estima que más del 80% de los residuos que se encuentran en los cuerpos de agua, en los océanos y los mares, está representado por plásticos. Y cuando se hace una caracterización, hace un estudio de qué tipo de plásticos están en esa composición, hay un porcentaje altísimo de estos plásticos que son totalmente innecesarios. Absolutamente. Y además, a partir de eso, bueno, una campaña fuerte para reeducar a la gente. Exactamente. Porque, digo, te van a tener que decir, bueno, lleva tu taza, lleva tu vaso y colaborar de esa manera para empezar antes, digo. Si bien la meta es el 2021, podemos empezar desde ahora, digo, si fuéramos europeos. Y nosotros acá también, ¿no? Fíjate que en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo ya hay algunos buffets que se adhirieron a propuestas nuestras de que, por ejemplo, el café te sale el 50% más barato si vos llevas tu recipiente. Qué bien. Entonces, es una medida a adoptar, por ejemplo. Otra característica importante de esta resolución que es digna de imitar es que también hace hincapié en dos temas fundamentales. Uno es la sensibilización en la temática, que realmente tenemos que sensibilizarnos, conocer, no es una herramienta menor esto de informar, de tener la información y poder facilitarla. Y también inducir a reducir esa generación de residuos. O sea, si no tenemos esa información de qué alternativas tenemos, como por ejemplo esto de comprar el café llevando mi recipiente, no voy a poder tomar la decisión de ser un consumidor responsable, un ciudadano responsable mundial. Porque esta problemática de los residuos es para todos. Para todos, tal cual. Uno se tiene a pensar, bueno, es una decisión de la Unión Europea y es absolutamente ejemplar. Pero uno dice, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros como Argentina o los otros países? Pero, bueno, ¿podemos empezar por casa? De hecho, vos recién mencionabas lo que hacen con el tema de la recuperación de los descartables aquí en la universidad y es una manera de ir sumando, ¿no? Seguro. Quiero hacer una salvedad. La primera región en tener una reglamentación de este tipo no es la Unión Europea, sino que es Perú. Es un país latinoamericano que sancionó una resolución casi igual, básicamente en diciembre del 2018. A ver, la resolución de la Comunidad Europea viene ya gestada desde hace ya más de un año. Se ha ido discutiendo en comisiones. Pero de manera, también han hecho, digo, prohibiciones paulatinas, ¿no? O eliminaciones paulatinas. Más que nada estudios y reflexiones al respecto para poder llegar a esta resolución. Esta resolución ha sido votada por 560 parlamentarios de la Comunidad Europea con algunas abstenciones y algunos votos negativos. Por supuesto, representantes de todos los sectores, siempre hay en todos los gobiernos. Pero lo interesante es que es una normativa que, aunque esté copiada por el gobierno de Perú, sancionada también por el gobierno de Perú, es una iniciativa digna a imitar. Y en la Universidad Nacional de Cuyo tenemos, hasta muy poquitos días, el 7 de abril cumplió tres años de implementación el programa Un Cuyo separa sus residuos. ¡Qué bueno! Donde tenemos una clasificación de los mismos dentro del campo de la universidad. Y como dato, para contarte, en estos tres años hemos podido recuperar y reinsertar al sistema de reciclaje a través de nuestros recuperadores urbanos y de las cooperativas que están asociadas a la Universidad Nacional de Cuyo a través de la responsabilidad social universitaria, 65 toneladas de materiales recuperados. ¡Qué bueno! ¡Muchísimo! Igual queda mucho, son desafíos gigantes. Bueno, es una cuestión cultural y también de educarnos nosotros, de tomar la iniciativa de decir, bueno, yo no voy a dejar de usar este tipo de elementos, voy a subirme con mi taza y con muchas otras actitudes que podemos tener para colaborar con el medio ambiente. El cambio empieza por uno mismo, el cambio empieza por uno mismo. Bueno, Gabriela, un placer tenerte con nosotros y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir hablando porque realmente es muy interesante también lo que hacen en la universidad con el tema de la recuperación de lo descartable. Muchas gracias. No, por favor. Gabriela Luquez, secretaria general del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando con nosotros de lo que sucede en Europa, pero también de lo que sucede acá. Y además ella sí hincapié de que Perú, por ejemplo, ya viene trabajando con algo similar a lo que ya se acordó en Europa desde hace algún tiempo.